Estás escuchando las exclusivas de los inconfundibles de New York. Los inconfundibles de New York. Este es el estilo y el sabor. Roco sin sal. Y gózalo, una vez más. Mi carnalito el inconfundible Skipper. Y toda la organización Los inconfundibles de Nueva York con el grupo. Los inconfundibles de New York. Otro chito más. De mi carnal El Grudi. Y la organización Los inconfundibles de New York. ¡Jóndale sabor! ¡Way, wey! Estos son los éxitos. Perrones de los inconfundibles de New York. Los inconfundibles de New York. En Queens, la famosa ferchita y la organización Los irresistibles de New York. Y si quieres, cumple. Este es un éxito más. De mi carnal El famoso Javi. En Manhattan, Nueva York. Oye nada más que un idioma. Estás escuchando las exclusivas de Los inconfundibles de New York. Para que lo goce, Emanuel Pocle y la pequeña Maydenín. Y toda la organización Los inconfundibles de New York. Los inconfundibles de New York. Un éxito más. De los inconfundibles de New York. Un esxito más. 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 Un esxito más.